El Grupo Industrial Ferruz está de celebración soplando las velas de sus 70 cumpleaños. Esta compañía nació con un pequeño taller en el barrio de San José y ya ha llegado a facturar unos 60 millones de euros, creciendo en 20 millones más desde la apertura de estas instalaciones en el Parque Tecnológico de Reciclado en Zaragoza. Desde ahí producen cilindros hidráulicos, ejes agrícolas o camiones de basura, entre ellos ocho que circulan por la capital aragonesa y que se exportan por todo el mundo. Estamos en estos momentos con un porcentaje de producción para el mercado español del 90%. No admite grandes variaciones, un 5 arriba, un 5 abajo, y es el mercado exterior principalmente en el que estamos ahondando. Son 40 países en estos momentos, desde Europa, América, Nueva Zelanda, en fin, países dispares. Desde su llegada al PTR en 2019, la empresa cuenta con 150 trabajadores, aunque con serios problemas para encontrar hasta 30 personas más que completen su plantilla. Un problema que no es único de esta empresa, sino que se extiende por diversos sectores y perfiles, principalmente tecnológicos. Y es que haya talento, que haya recursos humanos, que haya hombres y mujeres con la formación suficiente para que las empresas en esta comunidad autónoma puedan seguir creciendo. Cuando yo me junto con el rector de la universidad para ampliar el número de ingenieros que forma nuestra universidad, no es un capricho, es una necesidad. Ferruz es una compañía familiar actualmente liderada por su segunda generación, aunque con la tercera ya ganando peso dentro de la toma de decisiones de la empresa.